Muy buenas noches, como cada año los amantes de la micología antes de mirar al suelo miran al cielo. De momento las perspectivas para esta temporada son buenas. En la serranía conquense ya empiezan a cogerse las primeras setas de la temporada, como los boletus o los níscalos. Y este programa quiere invitarles a que se queden, porque hablaremos de setas largo y tendido y porque, por supuesto, las cocinaremos. Así que, muy buenas noches, José Manuel. Buenas noches, amanitas, boletus, en este caso de la variedad edulis o níscalos, que es como conocemos en Cuenca, a este tipo de hongos. Son algunos de los tesoros con los que en otoño nos sorprende el monte. A estas alturas, ya lo habrán imaginado, nuestro ancha es Castilla-La Mancha, hoy estará dedicado a la micología. Vamos a salir al monte a recoger algunas de estas especies. Y lo que es mejor, vamos a conocer cómo las preparan en algunos establecimientos de la provincia. Entre ellos, en este, en La Ponderosa, una de las mejores barras y más selectas de toda España. Gracias, José Manuel. Y es que ya se empiezan a recolectar los primeros especímenes. Nos hemos ido hasta la serranía alta de la provincia de Cuenca para disfrutar de una mañana de campo buscando boletus junto a los vecinos de Valdemeca. Va a salir como las liebres en cualquier lado, pero sí, necesita su altura y sobre todo donde haya corrido el agua. El edulis, el estíbalis y el aereus. También tenemos el de Satanás. ¿Veis? Un boletus bien apañado. Aquí podemos ver el desarrollo que puede tener un boletus finícula de la sierra de Valdemeca. Es increíble. Presten atención a nuestro programa porque nos van a dar detalle de todo lo relacionado con los hongos y setas de distintas especies. Mira, 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 mira. Mira, ya tenemos los primeros. Es uno de los champiñones y el bestre que hay. Este, como ya lo conocemos, vamos a cortarlo el pie bien. Todos aquellos que tienen un sombrero marrón son comestibles. ¿Veis la diferencia de color? Este no ha madurado. Este es el miflo, que es la especie más recogida, sobre todo por esta zona. Conoceremos los consejos y los pasos a seguir para aprender un poco más sobre este amplio tema. Pero, como siempre, les propondremos diferentes formas de cocinar y degustar las setas. Desde la rebotica en Cardenete y también tomando nota de un menú completo en el restaurante La Veredilla en Valdemeca. Pues mira, aquí os presento el menú de setas que hacemos ahora en la temporada de setas. Es un menú degustación. Empezamos con una tostada de tomate y polvo de perro chico. El monte nos sorprende en otoño con algunas de las especies más exquisitas, como los boletus. Estos días, en las zonas más altas de la serranía, es fácil, si se sabe dónde encontrarlos, llenar una cesta con algunas de las variedades de este suculento hongo. ¿Queréis pase de temporada o pase del día? De temporada. Muy bien, ¿sabéis que el pase de temporada son para los nativos 5 euros y para los foráneos 30 euros? Y el del día 5 euros, ¿eh? Así que, ahí tenéis. ¿Rellenéis vuestros datos? Ahora hay varios, pero Valdemeca fue el primer pueblo de la serranía de Cuenca en regular la recogida de setas con una ordenanza para preservar su riqueza micológica. Que lo pasen bien. Gracias. Muy bien, hasta luego. Vaya bien. Con nuestro pase ya en el bolsillo es momento de salir a disfrutar de una mañana de campo. A ver cómo se ve aquí. Tenemos suerte. Nos acompañan varios vecinos de este pueblo que conocen al dedillo sus montes y los mejores rodales para encontrar boletus. El boletus puede salir como las liebres en cualquier lado, pero sí, necesita su altura y sobre todo donde haya corrido el agua, si los años no son muy fuertes de agua, donde haya corrido el agua y en los cortes del terreno también suele salir mucho el boletus. También pueden aparecer en primaveras y veranos con mucha lluvia, pero su época fundamentalmente es el otoño. Los pinares son su hábitat y tienen especial predilección por los árboles de mayor edad. Es muy raro encontrarlos en zonas de reciente repoblación. Tenemos una peculiaridad que es que salen en el hielo. Cuando la micorriza va formando sus grupos. Esta seta no se corta, se extrae desde abajo. Voy a hacerte una pequeña para que lo veas. Le metes abajo y lo sacas. Boletus pinícola. Muy majo, muy majo, muy majo. Aquí lo que intentamos es limpiar el boletus. Cuando lo cogemos, lo limpiamos. Para no ensuciar el resto de las setas y para dejar su parte de raíz en el campo. En la limpieza de los boletus, como en la de cualquier seta, mejor no usar agua. El agua, quieras que no, lo vamos a quitar sabor. ¿Veis? Se queda ya el boletus al congelador y cuando lo necesitemos tendremos un plato especial exquisito. En este caso, los que hemos encontrado son de la variedad pinícola, pero hay más. El edulis, el estivalis y el aereus. También tenemos el de satanás. ¿Veis? Un boletus bien apañado para que no nos ensucie el resto de las setas. Todos excelentes en la mesa. Este tamaño de boletus, que lo ves pequeño, este es especial. Esto es especial. Esto para comérselo crudo con un poquito de aceite bien lavado y sal, un poquito de pimienta y esto es el gusto al monte. En los ejemplares más maduros hay que pelar la cutícula y retirar la parte esponjosa, pero en los más jóvenes se aprovecha todo. De este tipo de boletus se come todo. Es decir, aprovechamos lo que es el tronco, lo que es la cabeza, incluso lo que es la espuma, que cuando ya es viejo se vuelve amarillo y se suele quitar. De este boletus, cuando es joven, lo que comemos es todo. Porque en tamaños, hablando de boletus, no hay nada escrito. Aquí podemos ver el desarrollo que puede tener un boletus pinícola de la sierra de Valdemeca. Es increíble. Podría llegar a pesar más de un kilo, pero lamentablemente tiene gusano. En estos casos, lo mejor es devolver a la naturaleza lo que nos da. Y lo que vamos a hacer va a ser dejarlo en el sitio para que siga explorando. Lo dejamos en su hábitat y que siga explorando. Y es que en el monte, cuando menos se note nuestra presencia, mejor que mejor. Vamos a hacer una breve pausa para la publicidad y enseguida estamos de vuelta. Estamos de vuelta, hablándoles hoy de setas. Y miren, oronja, amanita de los Césares, tana. Esos son algunos de los nombres de la amanita Caesarea oronja. En la Ponderosa la tienen en su carta y durante todo el otoño y a finales de primavera. Para ello no duran en adquirirla en Aragón, en Andalucía o incluso en Extremadura. Son tesoros José Manuel del Monte. Y uno de esos tesoros de los que antes hablábamos con los que nos sorprende el monte en otoño son las amanitas cesáreas, ¿no Ángel? Sí, una de las setas más exquisitas en cocina, ¿no? Claro, popularmente se le llama cesárea, pero su nombre es Caesarea oronja. Lo de cesárea viene por lo del César. Efectivamente, es la más popular y la más fina de todas las setas que existen. La amanita es algo fuera de lo común. Es un producto que por sus características, pues es así. Sí, hay muy poco, en muy pocas épocas del año, final de primavera y ahora principio de otoño y se acabó. Exquisitez, pero también sencillez, porque aquí las hacéis a la plancha, ¿no? De la manera más sencilla del mundo, ¿no? Bueno, pues sí, las va a preparar mi señora a la plancha, que es simplemente a la plancha con un poquito de aceite de oliva y después le ponemos un poquito de sal maldón y nada más, no necesitan nada más, nada más. Pero no cualquier aceite, ¿no? No, no, tiene que ser un aceite bueno y además calentarlas un poquito, no hay que quemarlas mucho. En fin, son unos secretillos que estas cosas tienen y bueno, pues es así. La amanita, me decías que es una seta muy, muy, muy de temporada, se da apenas un par de meses, pero vamos, en estos dos meses que ahora mismo que se recolecta, no faltan en vuestra barra, ¿no? Bueno, pues yo las primeras que hemos tenido este año vinieron de Teruel, de Jabalambre, el día 20 de agosto. Y si Dios quiere y no pasa nada, este año espero tenerlas, pues yo creo que hasta el puente de la Constitución, hasta diciembre. Porque, claro, ahora hemos traído de aquí de Cuenca y de Teruel, pero tenemos que tener en cuenta que ahora traemos de Extremadura, vamos a traer también de Andalucía, de la Sierra de Aracena, que allí les llaman tanas. Son nombres que tienen en cada región, son diferentes. Ya como te decía antes, su nombre científico es Caesarea oronja. Como vemos, el producto nunca falta aquí en La Ponderosa. La forma de elaborarla, de lo más sencillo, vuelta y vuelta y a probarlas. Y a probarlas, que están muy ricas. Acompáñenme, porque nos vamos a ir de ruta por Valdemeca. Es todo un paraíso micológico por la cantidad y la diversidad de especies que se pueden encontrar en sus montes. Y más en un año como este, que promete. Septiembre fue malo, pero el agua de los últimos días está haciendo buenas las lluvias de agosto. La temporada, si seguimos como estamos, va a ser maravillosa. Maravillosa. Viene muy bien, muy bien, muy bien. Buena temperatura, está lloviendo, niebla por las mañanas. Muy bien, muy bien. Sin frío, sin hielos. Muy bien, muy bien, muy bien. Desde el 7 de septiembre estamos cogiendo níscalos y boletus y ahora ya estamos metidos inmesos en toda... Está viviendo de todo ya, de todo. De seguir así las cosas, en unos días el monte explotará en altitudes más bajas. En Valdemeca ya lo ha hecho. Esto quizás es lo que más se da por aquí, ¿no? Esto es lo que más se da por aquí, por esta zona. Aparte del Lactarius deliciosus, el conocido níscalo o mizclo, es frecuente encontrar otras especies como la macrolepiota prócera. Aquí tenemos una macrolepiota próceda, que está muy buena rebozada o como base para pizza. Y se encuentra en las zonas bajas de monte con mucha humedad. Rebozada, en revuelto o incluso como base para una pizza. Se pela por debajo, un poquito por arriba, las partes negras y luego como si fuera una pizza igual. O la seta de cardo, una de las más comunes y más buscadas. Es una seta que se suele criar en los antiguos bancales de la abranza. Como veis es una seta con una textura muy buena y en las sartenes espectacular. Tanto rebozada como en plato combinado, con carne, es muy, muy, muy buena seta. Un estudio editado en forma de libro censó varios cientos de especies en el término de Valdemeca. Aquí tenemos una lengua de vaca que sirve para condimentar los guisos, en especial las lentejas, porque tiene un sabor un tanto amargo. ¿Veis que son como una especie de peletes? Otras variedades de níscalos como el semisangruiflus. A mí personalmente es de los lactarios el que más me gusta. Por su carne y por su textura. Un sombrero tendiendo a verde lo diferencia del deliciosus. La parte verde que se le otorga la hierba que está alrededor de él. Es maravillosa, a la plancha, rebozada, como te la tomes, revuelta, increíble. O los coprinus. Aquí tenemos dos coprinus comatus. Hay que comerlas el mismo día de la recolección. Es una seta que está muy buena. Está muy buena revuelta con huevo o rebozada en harina. Aquí la tenéis, es muy fina y es muy importante que la consumamos el mismo día de la recolección. O especies tan apropiadas para guisos como el pie de perdiz. Dentro de las muchas variedades que tenemos en la sierra, esta es una seta muy apreciada. Para las carnes, acompañante de carnes, es especial. Una especie apta para poco iniciados, por lo fácil de distinguir. Tiene el pie amarillo y como ves, las láminas van todas a parar al pie. Y por su color. Esta ya está en un estado grande, muy ricas. Acompañantes de carne, terneras. Una amalgama de sabores y texturas con las que disfrutar en la mesa. El hongo más reconocible de los pinares es el que conocemos como níscalo, guizcano, míscalo o robellón. El pequeño de la cazuelita es el más jugoso y el preferido de los conquenses. José Manuel, veo que tenéis ahí una buena muestra. Y otra de las delicias que podemos probar en estos días son los níscalos, los hongos, los mizclos, los rebollones, como se les llama de muchas formas a esta variedad. Una variedad que vemos aquí, que son hongos pequeñitos, que son los que concentran todo el sabor. Bueno, pues como te digo, su nombre también científico es lactarius deliciosus. Lo que ocurre es que en distintas regiones de las de España se le llaman níscalos, míscalos, esclatasán, rebollón, hongos, míscros. Tienen un montón de nombres, pero su nombre es el lactarius deliciosus. Estos son, decimos, los más pequeños que son los que concentran todo el sabor, los más bojados. Hombre, esto tiene una calidad, como se puede observar, que es lo máximo. Esto es lo más jugoso que hay, porque el níscalos, si es grande, pues queda un poco seco. Entonces, estos no solamente no quedan secos, sino que están jugositos. Esto es lo máximo que hay en níscalos. Aquí, igual que las amanitas, las hacéis a la plancha, que creo que están ya ahí. Estos están solamente, simplemente hechos con aceite de oliva, con sal maldón y ya está. Y nada más, bien limpitos, como hemos comentado antes, con un paño bien limpio y a comer. Y ya ves tú qué pinta tiene esto. Aparte de a la plancha, ¿los preparáis de alguna otra forma aquí, Ángel? Sí, yo personalmente, hago yo un plato, personalmente, que es parecido a las angulas, parecido a un pinpil, que es con, le frío unos ajitos, le duero unos ajitos, una puntita de guindilla y luego un poquito de agua, hierven un poquito, unas gotitas de limón y la verdad es que es una exquisitez total. Todavía más finos, o sea, más jugosos. Pero de este tamaño y de esta categoría, de estos de cazuelita que decimos los de cuenca, tienen que ser así, ¿no? Porque, por ejemplo, pues hay algunos que es el, este, por ejemplo, que es el borracho, este es el, ahora se me va de la cabeza, ¿cómo se llama? Semisangliflus. Sí, esa, no, bueno, este... Lactarius semisangliflus. Bueno, pues eso. Y la verdad es que son una maravilla. Pero principalmente siempre solemos tener los rodenos, que son estos gorditos, estos de cazuelita que decimos los de cuenca. Pues a la plancha o con otras múltiples variedades que lo permiten, el hongo, el níscalo, el lactarius deliciosos, una de las variedades más comunes, pero no por ello menos exquisitas, que podemos encontrar en estos días. Nos hemos ido a otro punto de la serranía en Cuenca, concretamente a los montes en Cardenete. Hemos encontrado incluso nuevas especies, como los champiñones silvestres. Bueno, Fabián, a ver qué tal se nota. Vamos primero, voy a coger mi bastoncito. Voy a sacar la navaja también. Sacamos la brújula. Y con todo nuestro equipo dispuesto a disfrutar de una buena mañana en el monte. Vamos a ver por aquí, que esta es zona de champiñón. Mira, 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 mira. Mira, ya tenemos los primeros. Es uno de los champiñones silvestres que hay. Este se llama Agaricus campestris. Este como ya lo conocemos vamos a cortarlo el pie bien, para no aceptar al... Almicelio. En este caso se trata de ejemplares muy maduros, con las láminas muy oscuras que dejarán rastro en la sartén. A pesar de ello, sigue siendo comestible. De todas las formas, cualquier tipo de seta es conveniente cogerla fresca, porque luego hay algunas que te pueden dar algún susto, pues no solo en la sartén, sino a nivel digestivo también. La cosa curiosa de estos champiñones es que cualquier confusión que haya de entre esta clase, es decir, todos aquellos que tienen el sombrero marrón, son comestibles. Entonces cualquier confusión no habría ningún problema. El champiñón silvestre es muy común en nuestros montes desde principios de primavera hasta finales del otoño. Aquí vamos a enseñaros un detalle importante. Como veis, antes hemos dicho que las láminas estaban oscuras, que ya habían madurado, ¿verdad? Pues aquí, la misma especie, veis la diferencia de color. Este no ha madurado, está perfectamente para comer. Vamos a ver el tipo de agaricus que tenemos en la mano. Por la foto, que muchas veces nos orienta, otras no, pero hay que fiarse un poco de ellas, veo que el que estamos recogiendo es el champiñón silvestre y con nombre científico, agaricus campestris. Yo veo uno muy parecido, por lo menos el color del sombrero, que es lo que veríamos aquí, que el nombre científico es agaricus silvaticus. Bueno, la diferencia que podemos ver, si manipulamos un poquito el pie en el campestris, vemos que no cambia de color y si fuera silvaticus, se pondría de un color rosa fuerte, incluso rojizo. En revuelto es quizás la mejor manera de cocinar este tipo de seta. Este, por ejemplo, está perfecto. No, estos están todos porque son pequeños, son nuevos, y acaban de salir. Mira, aquí hay un grupo, pues habrá cuatro o cinco. El agaricus prácticamente ha monopolizado la mañana, pero encontramos también otras especies. Bueno, a ver qué encontramos. Mira, aquí hay un suilus granulatus. ¿Veis cómo se separa perfectamente la cutícula? Una vez limpio todo el sombrero, la gente le quita esta esponja y la carne, esta carne que queda, la guisa y se come. Y como no, uno de los primeros níscalos, hongos, robellones o mizclos. Mira, mira, mira. Este es el mizclo, que es la especie más recogida, sobre todo por esta zona y más abundante. Y este es de la variedad Lactarius deliciosus. Una de las setas más comunes y recogidas en nuestros montes, pero no la única. Se llama rúsula délica, está un poco seca ya, pero también es comestible. Hay gente que se la come. Tiene un sabor picante. La fotografía es también un buen medio para empezar a conocerlas. Nosotros, por ejemplo, en nuestras jornadas micológicas, que este año serán las novenas, hacemos un concurso de fotografía. Entonces, es una forma más de que la gente participe en nuestras jornadas y que a la vez conozca todas las especies que se crían en cardenete, que son muchas y variadas. La micología, una pasión que cada día gana más adeptos. Y seguimos en cardenete, porque Elisa Bayo, desde el restaurante La Rebótica, nos propone un suculento plato. Allí los níscalos son el complemento estrella del gazpacho de pastor. Muy buenas noches. Pues nos encontramos en el restaurante La Rebótica, en cardenete. Y con nosotros está Ángeles, que es la dueña y también la cocinera de este establecimiento. Muy buenas noches, Ángeles. Buenas noches. ¿Qué nos vas a preparar? Unos raspachos de pastor. ¿Y cuáles son esos ingredientes? Pues yo, patata, pimiento, níscalos, perdiz y el pan. Que además ahora en este otoño, el protagonista, los níscalos. O los níscalos, que dice nuestra tierra. Muy bien. Pues vamos a ver cómo es el proceso. Vale. Ponemos la patata. La picamos un poco al estilo panadera, ¿verdad? Panadera. El pimiento. Y lo hacemos que se vaya a sofrir. Así como los níscalos. Y ahora en cuanto estén doraditos, pues le pongo el tomate y ya el caldo y las especias. O sea, que nosotros lo dejaríamos pasar mucho más tiempo, ¿no? Que se vaya haciendo despacito. Y a continuación le echaríamos... La carne de la perdiz. Está cocida y ya quitado de los huesos para que se vaya dorando. Ángeles, ¿vosotros cocináis mucho con setas? Mucho. En este tiempo y ahora enseguida haré el menú especial de setas. Que tiene mucho éxito. Ya me están reclamando los clientes que cuando lo hago. Eso te quería preguntar. ¿La clientela? La clientela viene de todos los sitios. Muy bien, pues ya tenemos todo mezclado. A continuación, ¿qué le pondríamos? Ahí lo vemos. Y este plato, Ángeles, ha sido siempre clásico de los pastores. De los pastores, sí ha hecho mucho más en este pueblo. Es un plato que yo lo conozco de mis abuelas. Y una vez que ya tenemos el tomate, le añadimos de especia. La pimienta. Y su salto. Y esto también lo dejaríamos un poquito. Para que se haga todo bien, porque si no quedaría fruto. Y el siguiente paso ya... Ya le pongo el caldo. Y a continuación, el pan. Bueno, pues esto que estamos viendo es como queda el gazpacho justo antes de cocer. Ya con todos los ingredientes. Echaríamos todo el pan. Y Ángeles, ¿cómo nos quedaría en la siguiente parte? Te los preparo, que los tengo ya para que los ustedes... Mira. Esto se va quedando. Porque esto hay que dejarlo, que se vaya esponjando y para tostarlos. Que los tengo aquí. Bueno, pues así es como nos quedaría. Una vez tostados... Exactamente. Y con ello nos iríamos... A emplatar. Como ves. Menuda pinta tiene. Y cómo huele. Los que no hayan cenado y nos estén viendo ahora, seguro que se les antoja. Que a él se les antoja. Esta semana todos gazpachos. La sartén la retiramos. Nos la llevamos por aquí. Y con las uvas nos queda estupendo. Hombre. Una tradición también las uvas, ¿verdad? Sí. Es el tiempo de otoño. Bueno, pues nos quedamos con este gazpacho hasta la siguiente receta que presentaremos pronto. Y desde esta primavera la serranía de Cuenca cuenta con un museo dedicado a las setas. El centro de dinamización turística de los recursos micológicos de Cardenete. Está ubicado en una antigua cueva y es una exposición permanente con la que mostrar fuera de temporada la riqueza micológica de la comarca. Entonces buscamos seis especies, las que sabemos que son abundantes por la zona de la serranía de Cuenca, concretamente la que hemos cogido. Y como veis, pues cada especie tiene un color diferente y así sabemos en cada pueblo qué especie podemos encontrar. En el centro, construido y gestionado por la Asociación Micológica del Valle, se recrean los hábitats en los que serán las especies más conocidas. No todas las especies que aparecen en esta vitrina son de Cardenete porque, como se pueden comprobar, hay varios tipos de boletus, entre ellos el boletus edulis, que está aquí, y el boletus estivalis, que está aquí, que no son de la zona porque no hay suficiente altura. Sin embargo, por ejemplo, aquí sí podemos ver la macrolepieta prócera y podemos ver la rúsula aurea. En sus hábitats, pero también de manera aislada para saber y distinguir cuáles son las setas comestibles. El nícalo, el antario deliciosus, también encontramos el licoperium perlatum, que es el pedo de lobo, llamado normalmente pedo de lobo. Podemos encontrar el cronfilus rutilus, que es el llamado pie de perdiz, y podemos encontrar el coprinus comatos. Esperando que venga lluvia, ¿qué podemos encontrar? Pues nos podemos encontrar el higroforus gliozilus, que es la llanega blanca. Nos podemos encontrar el tricoloma portentosu, si vienen más aguas, nos podemos encontrar la seta de caldo, pleurotus eringi. Las comestibles y aquellas otras que no lo son tanto. No son comestibles, entre comillas. En Valencia, concretamente, la rúsula délica, llamada también pebras, se come porque tiene un ligero sabor picante y la gente la utiliza para hacer guisos con sabor picante. También vemos el farsoníscalo. El farsoníscalo es, como ven ustedes, muy similar al verdadero. ¿Pero por qué el farsoníscalo? Primero, porque las laminillas, cuando lo cogemos, las tiene blancas en lugar de naranjas y cuando lo cortamos, el látex que desprende es de color blanco en lugar de naranja. Así como aquellas, y esto es importante, que debemos evitar por venenosas. La manita faloides es la seta mortal por excelencia. No hay otra tan mortal como la manita faloide. La manita muscaria, o la bien conocida como la manita de los enanitos. El museo está adaptado a personas con discapacidad y muchas de sus indicaciones están traducidas al braille. Allí podemos oler las setas y conocer todo lo que necesitamos para recogerlas. Debemos llevar una guía micológica, como veis, y los expertos, no todo el mundo, lleva una lupa, pero para ver los diferentes tipos de estructuras que tienen las setas. También es importante llevar una brújula. Hay mucha gente que durante la temporada se pierde en el campo. Está abierto los martes, jueves, festivos y fines de semana de 6 a 8 de la tarde. Fuera de este horario se pueden concertar visitas llamando al ayuntamiento o contactando con la asociación micológica El Valle. La primavera también es buena época para los micólogos. El monte nos ofrece auténticas delicatessen. Tuvimos oportunidad de comprobarlo el pasado mes de mayo con nuestro amigo Fernando. El perro chico es una seta muy apreciada que siempre busca el agua. Y las condiciones climáticas adecuadas. Mira, aquí tenemos un pequeño y claro exponente del tema. Mira. Hola, hola, qué rica. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Por eso, en algunos sitios, adopta también el nombre de seta de reguera. ¿Ves dónde las hemos cogido? Ha venido el agua por aquí, ha venido el agua por aquí y donde ha hecho el escape es donde las hemos cogido. Su nombre científico es el de Calocibe Gambosa, aunque mucha gente la conoce como Vizcaína o Seta de San Jorge, por coincidir su brotación con esta festividad, una variedad de olor inconfundible. Huele a harina. Me encanta. En primavera son también habituales las morchelas o colmenillas, tanto las esculetas... Se llama colmenilla porque realmente parece un panel de una colmena. ...como las elatas. En mayo encontramos un buen rodal de esta última variedad, que solo se diferencian de la otra por su pigmentación. Hay quien dice que es mejor la elata, yo creo que lo único que cambia es la pigmentación de la seta. No son las únicas, en primavera la serranía de Cuenca también nos deleita con los boletus. Sin olvidarnos del champiñón silvestre, los agaricus, comunes también en esta estación. En La Ponderosa preparan tres tipos de boletus, pinícola, aéreo y edulis. Es el preferido del público. Aunque se lleva poca diferencia con el resto y hay muchos pueblos de la sierra que son proveedores del restaurante, entre ellos Valdemeca. Vamos a ver, José Manuel, qué nos vais a preparar. Pues hemos visto cómo recogíamos boletus en los montes de Maldebeca, en este caso de la variedad pinícola. Estos que nos vas a preparar, Ángel, son de otra variedad, ¿no? Sí, son boletus edulis, son muy ricos y son los que principalmente nosotros tenemos. Sabemos que también por las características del monte y de la época de cada mes, también gastamos mucho pinícola nosotros y aéreos. Aéreos es el que menos, pero el que más gastamos en primer lugar es el edulis, que es este que tenemos aquí. Es quizás el más conocido de todos. Es el más popular también, pero luego entre el edulis y el pinícola la verdad es que hay muy poca diferencia. Sobre todo cuando están tan recientes, tan jugositos, tan aguanosos, pues la verdad es que hay muy poquísima diferencia. Es un hongo que en fresco permite comerlo hasta crudo, ¿no? Sí, sí, sí. Este es por tener un grado de toxicidad bajísimo, prácticamente nada. Este y la manita cesárea, la que hemos hecho antes, anteriormente, son los dos únicos productos de micología que permite comerlas crudas en carpaccio, en ensalada, porque tienen muy poco grado de toxicidad. Entonces ni hay que hervirlo ni nada, ni cocinarlo ni nada. Después, si los hacemos a la plancha, están muy buenos y los hacemos en revuelto, como en este caso. Están buenísimos, pero es así. Es lo que te iba a decir, que en este caso nos está preparando Conchi en revuelto, ¿no? Sí, vamos a hacer un revuelto con los boletos edulis, con huevos de corral, de los de verdad, de los que comen las gallinas hierbas y productos de los que tienen que comer las gallinas. Es lo que te iba a decir, que no son huevos del supermercado, ¿no? No, pues afortunadamente no. Mientras que nos valga, vamos a seguir intentando detener la mayor de las veces los huevos de corral. Esta variedad, el edulis, es cualquier boletus, es un tipo de seta que cuando la cogemos del monte, a la hora de, antes de prepararla, limpiarla casi con un paño húmedo, ¿no? Limpiarlo con un paño húmedo, que no estoy muy mojado, nada de agua, porque el agua pues le va a quitar sus propiedades, sobre todo de sabor. Puede a lo mejor, si están secos, podría darle jugosidad, pero si son buenos, como en este caso, como puedes comprobar, no les hace falta nada más que limpiarlos bien y ponerlos y ya está. Una curiosidad, ¿de dónde los has traído? Pues estos concretamente son de Valdemeca también y de La Huérguina, que es otro pueblo de aquí de Cuenca, pero bueno, también salen en Majada, salen en Tragacete, salen en muchos pueblos, en Poyatos salen muchos, en la huerta Marojales. Yo traigo, tengo la fortuna y la suerte de tener proveedores que los cogen aquí en la zona, en muchos sitios. Luego, cuando se acaban aquí, pues igual que hablábamos antes de la manita, que las traemos por otros puntos de España donde las hayamos. Este verano recuerdo que me decías que los traías de Galicia. De Galicia, sí, es que en Galicia hay una zona entre Orense, Portugal y Zamora, Portugal y tal, y entonces de ahí, pues hay veces que entran muchas borrascas y por ahí hay mucha variedad de setas. Pues vengan de donde vengan, el boletus edulis o el pinícola, cualquier variedad de boletus, todo un placer en la mesa. La temporada micológica es también temporada alta para las casas rurales y establecimientos hoteleros de la Serranía, que rozan el lleno todos los fines de semana. Hay pueblos incluso que en otoño incluyen la explotación de estos recursos en sus paquetes turísticos. Es el caso de Cardenete, que ha preparado un conjunto de actividades alrededor de las setas, pero también de su patrimonio. Y la parte de arriba, veis que tienen cuadraditos decorados, se llaman metopas. Y luego tenemos un piso superior, un intercolumnio jónico, coronado por un frontón curvo. Esto sería la parte exterior. Una vez dentro, no faltan explicaciones de la parruquia de la Asunción, un edificio del siglo XVI con uno de los mejores artesonados de toda la provincia. Muchas veces se tiende a decir artesonado a cualquier techo, bueno, a muchos techos de madera dicen esto es un artesonado, pero no, para ser artesonado realmente tiene que tener forma de artesa invertida. Este artesonado es muy importante también y es muy interesante saber que no tiene ningún clavo ni nada. Está todo, son piezas encajadas como un puño. Bueno, en realidad son dos. El artesonado de la nave con 120 casetones de madera de pino y el del presbiterio con 66. No son los únicos elementos a destacar en todo el templo. El órgano es de 1776. En la guerra civil se expolió, se le llevaron todos los tubos, hace un total de 883 tubos, de los cuales solo conservamos siete auténticos. Es muy parecido a otros órganos cercanos, como por ejemplo el de Garabaya o el de Paracoyas de la Vega. Lo que nos lleva a pensar que este órgano fue construido por el mismo músico. Visitar la iglesia tiene como premio de aleitarse con un concierto a cargo de estos pequeños grandes intérpretes que se forman en el pueblo. El año pasado tocábamos los viernes y este año cuando va a empezar creo que vamos a tocar los martes. Con una profesora que viene a enseñarnos, con la escuela de órgano de Cardenete. Los pequeños grandes intérpretes que forman parte de un aula de órgano que se ha creado aquí a raíz de la restauración de nuestro órgano, lo formamos nueve personas. En el exterior de esta iglesia, que desde hace más de 30 años está catalogada bien de interés cultural, destaca la primitiva puerta de estilo gótico, rodeada de un bello jardín. El ayuntamiento y el castillo son otras paradas de este paquete turístico, que también incluye una visita al museo micológico. Lo que contamos un poco es el mundo de la micología en general, intentamos hacerles ver que el tema de las entas no es una cosa cualquiera, que no se puede salir al campo de cualquier manera y no hay que coger todas las aquellas especies que veamos. Un centro desde el que se hace educación ambiental y que termina por enganchar al visitante. Lo suyo es llevar su navajita y su cecita para que la espora vaya cayendo. Está muy bien, muy interesante. Está muy bien, hombre. Está muy bien. Y además muy documentado de todas las clases de seta en latín y esto está bastante bien. Bien, está bien. Estaba intentando de leerme todo y quedarme con la copla porque hay veces que a lo mejor coges cosas que no sabes lo que son. Así como al Museo Etnográfico, un espacio que ocupa una antigua vivienda cueva y en el que esta excursión llegada desde la localidad ciudad realeña de Villanueva de los Infantes necesitaba pocas explicaciones. Mira, la escoba de heno, mira. Esto es de heno. Esto es heno. Heno. Un paquete que con desayuno, aperitivo y comida cuesta solo 17 euros. Y vamos ahora a ver unos consejos publicitarios y en nada estamos de vuelta. Las 10 de la noche, 5 minutos, estamos de vuelta. Hoy hablamos de setas desde la serranía conquense. Nos están cocinando este manjar del monte y ahora en La Ponderosa nos van a enseñar productos de primera calidad como esos tomates que estamos viendo. Y estos no son hongos ni setas, sino tomates. ¿Pero qué tomates, Ángel? Hombre, son tomates de los que yo crío, de la variedad que ya ahora llaman rat, en este caso, y el moruno que es este otro. Y estos los cultivo yo en mi propio huerto para que mis clientes los puedan deleitar. Tomates de tu huerto que no sé qué tendrán, Ángel, que dicen que ahora que cuando llegue al final del otoño salen los mejores tomates, ¿no? Hombre, lógicamente, tenemos que tener en cuenta que baja mucho la temperatura nocturna y entonces el tomate, lógicamente, le cuesta más de madurar. Entonces, los azúcares se concentran mucho más en esta época que en pleno verano porque el proceso es mucho más rápido. Y entonces, pues ahora son los mejores. Decía que hay tomates, pero también puedo decir que hay chuletitas, ¿no? Sí, bueno, las chuletitas, como estáis viendo, pues unas chuletitas de corderito lechal de aquí de la mancha. Los riñoncitos también de corderito lechal, que son platos que nos caracterizan a La Ponderosa desde siempre. Y bueno, pues aquí estamos para ofrecer lo mejor a nuestros amigos y clientes. La Ponderosa, hay que decir que en vuestros más de 30 años de historia, o sea, habéis siempre distinguido por tener producto de la tierra, pero el mejor producto que ofrecer al cliente estas chuletitas, la época de espárragos como otros que tenemos aquí en la barra, los tomates, estos riñones. Sí, sí. Producto de la tierra, pero siempre intentando ofrecer el mejor producto al cliente. Bueno, pues efectivamente, no son más de 30, son 43 concretamente. Y efectivamente, aparte de las chuletitas, pues la famosa orejita, las perdizas de La Ponderosa, las costillitas, los revueltos de todo tipo. Y ahora, ahora hemos incorporado nuevos platos, ya que los clientes nos los demandan. Estas son unas necoritas que las hemos traído de Cedeira, también vivas, hembras ahora, que es cuando empiezan ya a estar llenas de huevas. Más fresco no pueden estar, ¿no? Más fresco no puede ser. Y los reyes de la casa. Esta piña que ves aquí son Percebes, de Cedeira, de Galicia. Esta piña concretamente, muchos de nuestros televidentes la verán en muchas ferias y en muchas presentaciones de Percebes, porque la eligieron ayer cuando me los mandaron, la eligieron para ponerla en toda la publicidad. Como verás, son unos Percebes únicos, culo rojo, pico rojo, cortitos, hay de todos, cortitos, ya como tú ves. Y bueno, pues son unos productos que ahora nos los demandan los clientes, que están teniendo muchísimo éxito debido a la calidad y preparación que nosotros les damos aquí, La Ponderosa. Productos muy de temporada, que el día que los Percebes son gloriosos como estos, los tenemos el día que no, pues vamos por otro producto, ¿no? Nosotros, cuando hay buen Percebe, buen Percebe. Cuando hay buena cigalita, buena cigalita. Cuando hay buena gamba de huelva, que ahora están por ciento en parada biológica, hasta el 11 de noviembre, pues no tenemos y no pasa nada. Porque ofrecemos los productos que nosotros hemos tenido siempre y no pasa nada. Lo que sí hago es traer en cualquier momento lo mejor que haya en el mercado, en origen, por supuesto, porque yo no voy a comprar a Madrid. Yo lo traigo todo, cada cosa del sitio, en origen. Pues una filosofía, 43 años manteniéndola, no 30, como decía yo antes, 43 años manteniéndolo, que es la que lleva gala a este establecimiento, La Ponderosa. Nos queda muy claro, ¿eh? Bueno, los níscalos sirven como ingrediente polivalente en la cocina. Su mayor resistencia, frente a otras setas, es que admite su conserva en escabeche. Elisa Bayo, ¿cómo lo han preparado en La Rebotica? Seguimos con Ángeles en el restaurante La Rebotica de Cardenete. Y si antes hemos hablado de un plato contundente, como es el gazpacho, ahora vamos a por un aperitivo bastante apetecible. Ángeles, ¿qué nos has preparado? Unos níscalos en escabeche. ¿Otra forma muy original de usarlos? Sí, lo hago así varios años ya. ¿Cuáles son los ingredientes y cómo lo preparas? Pues mira, el níscalo, el ajo, laurel y pimienta. Lo frío y cuando está ya hecho, entonces le añado el vinagre de manzana, para que sea más suave. Además es una gran conserva. Y se conserva perfectamente. La Rebotica es un restaurante que presta mucha atención también a la presentación de sus platos. Entonces le ponemos la manzana y el membrillo natural y si no, en dulce, para presentar el plato. Muy bien. Es el tiempo del otoño. Pues vamos con ello. Echamos primero los níscalos escabechados. Exactamente. Una buena cantidad ahí. Sí. Ángeles, ¿es uno de los platos más solicitados ahora? En este tiempo, sí. Luego hago muchos, ¿eh? Hago un pisto, hago de... Con los níscalos hago de todo. ¿Y esta combinación con membrillo es una idea tuya? Pues sí. Esto no lo habíamos probado nunca y lo hice porque al ser una fruta de otoño, pues es original. Y la verdad que tiene mucho éxito, que lo reclamen. Además de los níscalos, ¿escabechas otras setas? No. Es más... La seta es más delicada que el níscal. El níscalo es que es fuerte y aguanta. Tiene una carne más consistente, ¿verdad? La seta requiere más que en salsa o pastel, cosas más delicadas. O saltea. Bueno, pues así de bonito queda el plato. Estamos ya a punto de hincarle el diente. Y en esta carta, además, que tú presentas, tienes otras cosas también, ¿verdad? Para la clientela. Tengo el pastel de setas, como veis, y las croquetas de boletus y trispa. ¿Qué tal la temporada de boletus? ¿Se está finalizando ya? ¿Podéis coger todavía alguno? Y se van cogiendo. Por aquí no tanto, pero en la sierra, que siempre me los traen. Aquí es el níscalo y las setas. Las setas es el más, ¿sabes? Pues unos platos muy deliciosos que vemos aquí, Ángeles. Preparando. En la primavera, supongo que también prepararéis. Sí. Entonces, es más con la seta de chompo, de cardo, todo más suave. Pero ahora ya es el rey, es el níscalo. Bueno, pues nos tenemos que despedir ya porque nosotros estamos deseando probar estos platos tan estupendos. Recomendamos, eso sí, que la gente se anime a preparar estas recetas. Muy bien. Muchas gracias. A ti. Y si no tienen plan para este puente, se pueden acercar hasta Valdemeca porque en el restaurante La Veredilla han preparado para estos días un menú degustación formado íntegramente por platos hechos con setas. Postre, plato fuerte y nada menos que seis entrantes para compartir en pareja. Pues mira, aquí os presento el menú de setas que hacemos ahora en la temporada de setas. Es un menú degustación. Empezamos con una tostada de tomate y polvo de perro chico porque ahora no tenemos perro chicos. Cuando tenemos perro chicos lo hacemos al natural. No es la temporada del perro chico, pero en este restaurante no hace falta estar en temporada para poder degustar setas. Aquí durante todo el año puedes comer el plato que quieras de setas porque tenemos durante todo el año tenemos setas. Estas en concreto las dejamos secar y luego se hace polvo. Y en cualquier guiso, igual que la colmenilla, la colmenilla puedes hacer lo mismo, luego en cualquier guiso lo echas. De temporada son el resto de entrantes como esta crema de boletus. Pues es bastante sencilla, se fríe patata y cebolla y puerro. Luego se le incorpora el boletus troceado, se le añade agua, sal y pimienta, se pasa por la batidora y ya está. Es muy sencilla y en poco tiempo la tienes hecha. O estos níscalos al escabeche. Es un escabeche como cualquier otro, con cebolla, zanahoria, puerro, agua y aceite. Escabeche que se aprovecha para decorar. Se pasa por la batidora y es la capita que tenéis que parece una crema. Níscalos que también encontramos en otro de los entrantes. Un pisto con calabacín, cebolla y pimientos y le añado los níscalos. Nos quedaría este revuelto que, entre otras setas, lleva boletus. Se fríe una cebolla con bacon, se le incorporan las setas, echas los huevos y ya está, no tiene más. Y unas croquetas que Ana las prepara con cualquier variedad. Estas son de boletus también, porque es lo que más hay en este momento en el monte, pero que si hay de cualquier otra seta también hago. Pero en esta ocasión son de boletus. Acabados los entrantes, es turno del primer plato. Un solomillo al Pedro Siménez con salsa de boletus. En este caso, la carne es de cerdo. Otras veces es de caza. Cuando viene la temporada de caza, en vez de tener el menú de setas, tengo el menú de caza. Tengo una ensalada con corzo escabechado, que está muy buena, caldereta de ciervo, solomillo también con una salsa de setas. Y el postre a elegir entre unas torrijas con horchata. Con una crema de vainilla debajo, está muy bueno. Y una tarta de queso con galleta. Y todo con café y chupito por tan solo 25 euros. Más de cuatro décadas llevan comprando y preparando setas en La Ponderosa. Hemos visto cuáles están ahora en su carta. Cuando llevan un poquito más, llegarán las exquisitas setas de cardo. Y ahora lo que toca es maridarlas con buenos vinos de la tierra. Estamos toda la noche probando setas, setas que van bien, con un buen vino. ¿Qué nos sugieres, Ángel? Bueno, pues vamos a tomar un chardonnay de Mota del Cuervo, de la marca Baronés. Que la verdad es que es un vino que está sensacional. Vino blanco. Muy rico. Estupendo. Va muy bien, según nos dices, para las setas. ¿Algún tinto que nos sugieras? Pues tinto, tenemos el Canforrales, que también es un vino muy rico y además en este caso es Selección. Un vino que está hecho con unas uvas muy selectas, muy seleccionadas. Y es el vino de la casa de Castilla-La Mancha, claro. Vino de Castilla-La Mancha y ahondando más del provincio, de aquí de la provincia de Cuenca. Aquí vemos un poco el bodegón de las setas que hemos estado elaborando, los níscalos, las amanitas, el revuelto de Boletus. Ángel, según avanza la temporada, ¿qué otras variedades vamos a ir encontrándonos y poder degustar aquí en tu barra? Pues para mí la reina, que es la seta de Cardo, lo que pasa es que como no llueve, pues la verdad es que la seta de Cardo no es como la amanita y el Boletus, que han tenido, tienen una forma especial para salir, que es granice de verano, cuando hace calor y luego llover, en la sierra ha llovido un poquito, pero la de Cardo pues tiene que estar lloviendo, que esté invernizo, como decimos los de pueblo, que sea en una temperatura, luego que no baje la temperatura por la noche de más de entre 8 o 10 grados, para que pueda eclosionar bien lo que es el visferio, lo que son las esporas de las setas, los hongos, y para que se pueda germinar y salir bien. Y también tenemos otras variedades, ahora no, por supuesto, como puede ser el perrechico, que es la seta de San Jorge, tenemos también los rebozuelos Cantares Lustivarius, el Angula de Monte, que es otro rebozuelo, que es el Lutterscens, tenemos la lengua de vaca también, no quiero dejarme alguna, la colmenilla no puede faltar, es más de primavera, la verdad es que son muchos años ya especializados en micología, y la verdad es que tienen un éxito los platos de micología en mi local, pues algo fuera de lo común, no es fácil ver, hombre, también es que en cada temporada, en cada época, seleccionamos lo que haya, no hay cultivo, no hay nada, no hay congelado, aquí nada, aquí tiene que ser todo fresco, recién cogido del campo, y si no, no es que no le sirva a los clientes, o sea, que no le sirve es a mí. El secreto que ha permitido a La Ponderosa estar en pie y al pie del negocio durante 43 años, producto de calidad y el mejor producto para ofrecer al cliente. Vamos a ser optimistas, en las lluvias de los últimos días, esperemos que nos den una buena temporada de setas, y ya lo saben, salir al campo es todo un placer, porque nos permite estar en contacto directo con la naturaleza, pero degustarlas en buenas barras, como la de La Ponderosa, es un placer, mayor todavía. Ángel, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Muchas gracias a vosotros, y que disfruten los castellanos manchegos, y toda aquella gente que nos visite, todos los turistas que ahora vienen, que son muchísimos, que disfruten de la buena micología que tenemos, y sobre todo las cosas bien hechas, como se hacen aquí en Huanca. Pues eso, por esos 43 años, y buen ponte. Muchas gracias, igualmente. Gracias, José Manuel. Señores, el lunes no tendremos programa, pero el martes les esperamos con un programa muy dulce, desde Jean, con los caramelos de la Elisa. Disfruten del puente, como siempre, gracias y adiós. Gracias.